2.000 efectivos se sumarán a las tropas de la región Piura entre noviembre y diciembre para reforzar la cantidad de efectivos que se unirán a las labores de seguridad ciudadana. Estos efectivos policiales también participarán en fortalecer los equipos de emergencia ante las próximas lluvias del fenómeno del niño, que serán entrenados por personal de salud para que puedan también atender a la población. Asimismo, se pudo conocer que las comisarías de Piura que no se encuentran preparadas para recibir un fenómeno del niño, tendrán que renovar su infraestructura para afrontar un desastre natural. Ya hay una disposición de al nivel de gobierno, a nivel sector interior y a nivel comando de la policía, con las que se han contado todas las prohibiciones del caso, se ha previsto el entrenamiento y la capacitación personal policial, se va a incrementar con personal policial la sala de estupes, Piura, Chitlá y Trujillo, y esperamos también de todos los medios logísticos para poder afrontar con los retos de salud, este elemento natural que se va a afectar. Por otro lado, el jefe de la región policial de Piura señaló que se reforzarán las zonas fronterizas de la región con el objetivo de controlar el ingreso y la salida de ciudadanos, así como en el caso de Gérald Oropesa. El jefe de la región policial de Piura señaló que se reforzarán las zonas fronterizas y la salida de ciudadanos, y el jefe de la región policial de Piura señaló que se reforzarán las zonas fronterizas y la salida de las zonas fronterizas y la salida de ciudadanos. Asimismo, se pudo conocer que se necesitaría de presupuesto para la reconstrucción de las comisarías de Catacaos, Suyana, Tambo Grande, Ayabaca, entre otras, y para el mantenimiento de vehículos para este próximo fenómeno natural. Gracias.